La gloria del sol, el destino desatar Toda la vida, las naciones, el sol no iba a pensar Para aquí, adorar a Jesús el rey A los rebatas, a su destacia, siendo misterioso Sin duda lo sabemos, que su presencia está manifestando Al sentarse sobre todo, de nuestra adoración Dejaremos tiempo fuerte, sobre todo la creación Adorar a Jesús, adorar a Jesús Solo a Él, aleluya, aleluya Adorarte, aleluya, aleluya Es así porque Canta la gloria del sol, el destino desatar Toda la vida, las naciones, el sol no iba a pensar Adorar a Jesús, adorar a Jesús 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 ¡Aleluya! Para que, amor, para que se salve Vamos, vamos, levantas Corazones hacia el cielo y esperamos ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¡Diga conmigo! Sin dudan los sabemos Que su presencia estaba manifestando Al sentarse sobre todo de nuestro corazón Dejaremos que convierta sobre toda creación Amaré, amaré, amaré Amaré, amaré Amaré, amaré, amaré Amaré, amaré, amaré Amaré, amaré, amaré Amaré, amaré 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 ¡Aleluya!